Experimente ese sabor único y original con nuestra línea Oriental Gourmet de San Miguel, elaborados con los mejores estándares de calidad. En sus presentaciones, salsa de ciruela de 230 gramos, salsa de ostión de 210 gramos, salsa de sechuan de 200 gramos, salsa de soya de 190 mililitros, vinagre de arroz de 190 mililitros, salsa agridulce de 260 mililitros, salsa picante dulce de 260 mililitros, salsa teriyaki de 260 mililitros, y salsa ciriracha de 530 gramos, salsas Oriental Gourmet de San Miguel, si es San Miguel, tiene que ser bueno.